bueno en este vídeo vamos a ver la conexión de los transformadores de intensidad de baja tensión a los dispositivos de control y analizador de las redes eléctricas en tipo de transformadores existen diferentes modelos de transformadores de corriente la elección del transformador va a depender del proyecto a realizar la conexión es la siguiente el primario se conecta en serie a la carga donde recibe la corriente nominal del circuito el secundario cortocircuitado con valores de corriente más habituales de 5 a 1 amper se debe de tener en cuenta la relación de transformación algunos tipos de transformadores de corriente tipos de ti núcleo cerrado donde ingresa el cable pasante núcleo abierto donde se abre el núcleo para el montaje los analizadores de red ofrece todas las capacidades de medición requerida para monitorear todas las variables básicas de una instalación eléctrica de baja tensión pueden ser de dos o tres o cuatro hilos conectados a los transformadores de corriente externo el display va montado en la puerta del gabinete donde se puede visualizar las tres fases simultáneamente al mismo tiempo los mediores multifuncionales se puede supervisar de manera remota y la comunicación por medio de ethernet algunos de los parámetros de medida frecuencia potencia activa potencia reactiva y potencia aparente las tres líneas de fase y las corrientes son algunos de los parámetros básicos que tiene como función este dispositivo bueno ahora vamos a ver el conexionado de dos equipos diferentes con esto quiero mostrarles que cada equipo según el fabricante tiene su propia conexión y 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 Gracias por ver el video. 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 Los mediores multifuncionales. Se puede supervisar de manera remota. Y la comunicación por medio de Ethernet. Algunos de los parámetros de medida. Y su propia conexión. 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 ¡Gracias!